y conoces gente que está en cierto nivel de conciencia te enganchas a esa conciencia eso es asombroso, eso me ha pasado gente que no soñaba que de repente está cerca de mi practicando y platicando de los mismos temas, de repente te salen con cosas que si a mi me costaron 10 años ellos les están costando 2 meses y dicen maravillas de maravillas wow, asombroso pues muy bien, que bueno Elena, te mandamos un abrazo muchas gracias por enlazarte por aquí seguiremos también si más al rato tienes algo más que comentar y a todos recordarles que está abierto el canal para que nos puedan compartir sus experiencias y nos vemos muy pronto en el ensueño también cuídate feliz solsticio también muy bien para